Hola, mi nombre es Astrid Herrera, soy de Santa Marta y tengo 21 años. Acabo de terminar mi carrera de periodismo y me dispongo a buscar mi primer empleo. Estoy aplicando varias convocatorias y escuché que en gov.co puedo encontrar alguno de los certificados que necesite. Entré a gov.co y pude descargar mi certificado del SENA. Me parece súper chévere que en un solo portal pueda encontrar todos los documentos y certificados que necesite.